Me la rifé cuatro meses de la semilla a la bola Mojadas y malpasadas, gulas se dio la amapura Caeron cerca los guachos, dejamos la planta sola Estaba bien aguitado, tanto trabajo pa' nada Y que se me ocurrió un plan, tenía que a par de voladas Vamos a rayar de noche, aunque la droga se aguara Le puse doble navaja a todos los rayadores Tienes que chorrear a gusto, así le dije a los pioneros No tengan miedo, compita, han dormido los pelones Saludos para los hermanos García también Con lámparas en la frente, esas de la cacería Cada uno en cuerno terciado, quién sabía qué hora sería El chiste es que en la mañana, de los guachos me reía En corto me fui a venderla, necesitaba el dinero Para pagarle a los peones, lo primero es lo primero Del día después más con calma, fui a comprarme un carro nuevo Así logré cosechar, el gobierno estaba encima Así logré cosechar, el gobierno estaba encima Me la tuve que rimpar, poco estimando mi vida Mientras los guachos roncaban un tequilo de la pina Saludos para lalands ¡Gracias! Saludos para la tecnología